Francis Bacon, estudio para un retrato de Van Gogh VI. Junto con el que lleva el número 5 de la serie, este cuadro, todavía fresco, fue añadido por Bacon a su exposición de 1957 en la Hanover Gallery de Londres, cuando ya había sido inaugurada. Inspirándose en el cuadro de Van Gogh, autorretrato del pintor en el camino de Tarascón, Bacon representa al artista solitario, pertrechado solo de caballetes y pinceles, conducido a la campiña por la inspiración, en busca del detalle paisajístico justo. A diferencia del estudio anterior, sin embargo, Bacon organiza y construye la obra entera a base de espesas y rápidas pinceladas de color puro. Siguiendo el ejemplo de Van Gogh, al que define como uno de sus grandes héroes, por el modo en que lograba mostrar la vivacidad de lo real, Bacon abandona los tonos oscuros de azul, negro y gris, aclara su paleta, y en la parte inferior del cuadro usa un rojo puro, solo interrumpido por un verde igualmente vivo. Sobre esta base, a la derecha, se eleva el tronco robusto de un árbol que se retuerce hacia la derecha del cuadro. Un poco más atrás se encuentra la figura del artista, representado como una sombra. Único elemento oscuro de la composición. Avanza hacia la derecha, en la misma dirección del tronco, creando un movimiento contrario al del fondo del campo hacia la izquierda. La intensa expresividad de la obra se alcanza aquí no sólo en virtud de los fuertes contrastes cromáticos, acentuados por las pinceladas espesas y desechas, sino también mediante el ingenioso cruce de las diagonales compositivas.